Hola amigos, soy DamaSomiWeb, es la cocina de Masito y hoy vamos a aprender a preparar lomo embuchado casero muchísimo más barato que el lomo que compramos en la tienda a 25 a 30, 50 euros el kilo incluso a más, este lomo es muchísimo más barato y además está riquísimo si quieres ver cómo preparo el lomo embuchado no te pierdas el vídeo porque empezamos ¡Adiós! para hacer el lomo embuchado o embutido de lomo casero vamos a utilizar un lomo de buena calidad si es ibérico, muchísimo mejor empezamos mezclando en un cuenco la misma cantidad de azúcar que de sal y mezclándolo bien para que nos quede homogénea colocaremos sobre una bandeja la mitad de la mezcla asentándola bien sobre ella el lomo ibérico y ahora lo taparemos con el resto de la mezcla en este vídeo te dejo las medidas que a mí me hicieron falta pero puede que tú necesites más o menos sal o azúcar dependiendo del tamaño de tu lomo lo tapamos con papel transparente y lo llevamos a la nevera 3 días para marinar allí el lomo pasados los 3 días sacamos el lomo de la nevera y ya lo tendremos marinado de esta misma manera se hace el salmón te dejo el vídeo del salmón marinado en la caja de información ahora es el turno de lavar bien el lomo y que no quede nada ni de sal ni de azúcar el lavado en esta receta es muy importante tan importante como el lavado o incluso más es el secado esta parte es vital secarla bien ya que de no ser así se nos podría formar moho y arruinaríamos la receta así que emplea unos minutos en secarlo bien por todos los lados y todos sus huecos ahora es el momento de agregar las especias yo os doy mis favoritas pero dale a tu lomo el sabor de las especias que más te gusten añade romero, tomillo, perejil, pimienta blanca, pimentón dulce y remuévelo todo para que quede uniforme es el momento de embadurnar el lomo con las especias hazlo a conciencia como si se fuera a terminar el mundo dale ahí a las especias sin piedad ninguna y cuando ya lo tengas bien untado coloca sobre la encimera el papel de cocina echa las especias que te han sobrado y coloca el lomo encima y tápalo como si del mismísimo Tutankamón se tratara venda el lomo si lo vas a momificar lo vas a dejar en la nevera cuatro semanas véndalo bien que no se salga de ahí na de na es tu lomo es tu tesoro cuatro semanas después sácalo de la nevera y quítale la venda a Tutankamón y si no te gusta encontrarte las especias a la hora de partir y comer te recomiendo que se las quites ya solo nos queda partirlo mira que pintaza mira que beta que grasilla que bueno si lo haces ya sabes te espero en mi Instagram me encantaría que me mandaras una foto un millón de gracias por ver el vídeo y compartirlo chao 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 Gracias.